Gracias por ver el video. No sé qué tiene mi pecho, pasó bandera, que mi voz ya no levanta, pasó bandera. En terreno de la noche, pasó bandera, dañado mi garganta, pasó bandera. Pasó bandera, pasó bandera, pasó bandera, pasó bandera. Paso, ahora yo me voy metiendo, paso bandera Paso, como Ray de Cañababa, paso bandera Paso, la mujer es la que pierde y paso bandera Paso, el hombre no pierde nada y paso bandera Paso, 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 gloria al Padre, me la dijo, paso bandera Paso, gloria al Espíritu Santo Paso, pasó, puse la primera vez, paso bandera Paso, y yo en esta tierra canto y paso bandera Paso, 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 por ahí yo me voy metiendo, paso bandera Paso, como Ray de Cañababa, paso bandera Paso, la mujer es la que pierde y paso bandera Y un hombre no es de nada y pasó bandera Pasó bandera Pasó bandera Pasó bandera Pasó bandera Pasó Hombrecita muchachita y pasó bandera Pasó Tu mamá me la diera y pasó bandera Pasó Compré una cartilla y pasó bandera Pasó Y a la escuela la pusiera y pasó bandera Pasó bandera Pasó Pasó bandera Pasó Pasó bandera Pasó Pasó bandits Pal Pasó bandera Pasó Por ello me voy metiendo y pasó bandera Como Bollecaña Calabay pasó bandera Lazk�ur Y el hombre no pierde nada, y paso bandera Paso, paso bandera Cuando venga mi sombrero, y paso bandera Yo voy a meter un regaño, y paso bandera Para que comprenda y vea, y paso bandera Que el sereno le hace un daño, y paso bandera Llorando a visar y, llorando a la vivienda Y el cabo de la medianoche yo vi la rosa a florear Llorando a visar y, llorando a la vivienda Llorando a visar y, llorando a la vivienda Y acabo en la medianoche yo vi la rosa florear Yo la vi salir, yo la vi entrar Y acabo en la medianoche yo vi la rosa florear Cuando venga mi sombrero le voy a meter un regaño Para que comprenda y vea que el sereno le hace daño Yo la vi salir, yo la vi entrar Y acabo en la medianoche yo vi la rosa florear Yo la vi salir, yo la vi entrar Y acabo en la medianoche yo vi la rosa florear Yo la vi salir, yo la vi entrar Y acabo en la medianoche yo vi la rosa florear Yo la vi salir, yo la vi entrar Y acá voy a la medianoche, yo vi la rosa florea Con la viceril, con la vivienda Y acá voy a la medianoche, yo vi la rosa florea Con la viceril, con la vivienda Y acá voy a la medianoche, yo vi la rosa florea Con la viceril, con la vivienda Y acá voy a la medianoche, yo vi la rosa florea Con la viceril, con la vivienda Y el que vuela a medianoche yo vi la rosa floreal Como vuela la paloma y el pájaro chilacó Cuando venga mi sombrero le voy a meter un regaño Para que comprenda y vea que el sereno le hace daño Como vuela la paloma y el pájaro chilacó Cuando venga mi sombrero le voy a meter un regaño Para que comprenda y vea que el sereno le hace daño Como vuela la paloma y el pájaro chilacó Como vuela la paloma y el pájaro chilacó Agueda Pacheco, vuélveme a cantar Aquella huellerna que cantaste en arena Agueda Pacheco, vuélveme a cantar Aquella huellerna que cantaste en arena Cuando estuve en arena Agueda Pacheco, cuando estuve en arena Conocí una cantadora Agueda Pacheco, vuélveme a cantar Aquella huellerna que cantaste en arena Agueda Pacheco, vuélveme a cantar Aquella huellerna que cantaste en arena Aquella huellerna que cantaste en arena Agueda Pacheco, vuélveme a cantar Aquella huellerna que cantaste en arena Agueda Pacheco, vuélveme a cantar 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 Yo la vi salir, yo la vi entrar, acabo en la medianoche y yo vi la rosa florear. Ahora vienen las danzas, yo digo danzas porque en el tiempo de antes nosotros teníamos un grupo que se llamaba Danzas del Caribe. Nuevamente, Danzas del Caribe en el año 2003, gracias al homenaje, vamos a hacer un chandé. ¿Por qué vamos a cantar chandé aquí? Porque el chandé es el ritmo que nos caracteriza en todas las riberas del río Magdalena. Este chandé es diferente al chandé que musicalmente se conoce y que para nosotros eso es un garabato. Para ustedes, Livia Vides y toda la familia Basanta, con una tradición de 164 años, de familia en familia, el chandé Pozo Brillante. Puntera de Cantadora, Livia Vides. Respondona, todas las riberas del río Magdalena. ¡Adiós! 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 ay, 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 ay son deirarte todo el procひote cuando puede fluyo, porque una sola cola sustancó, pero una segunda fского que tiene que sentir, ¿stormando? son deirarte todo el procひote ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!